... Bueno, muchas gracias a todos ustedes queridos compatriotas aquí regresando a mi tierra y a Cuchana y con el firme compromiso de traer el Estado aquí a esta tierra que tanto ha entregado al país no hay que olvidar que la libertad del Perú se logra en Ayacucho en las Pampas de la Quínoa, en la batalla de Ayacucho así que todo el país tiene un reconocimiento con esta tierra de igual manera en las otras guerras con el Taita Cáceres y sus morochucos, sus montoneras han sabido colocar bien en alto el nombre del país ¿Cómo no entonces con mi sangre ayacuchana con la sangre ayacuchana de Nadine que también les mando un fuerte abrazo a Nadine a todos ustedes los mandan tenemos nuestro compromiso con la tierra con nuestra tierra con la tierra en la cual hemos enterrado a nuestros antepasados en la cual todavía tenemos nuestra chacrita nuestra propiedad algo que nos une pero por último es el vínculo de la sangre lo que nos une con Ayacucho por eso es que estamos muy comprometidos en resarcir Ayacucho Ayacucho como una región que en los últimos 20 años se convirtió en una de las regiones más pobres del país una región que estaba catalogada en la cola del desarrollo de todas las regiones del país junto con Apurímac y Huancabelica hoy día tratamos de cambiar esto porque necesitamos que nuestros hijos e hijas de esta tierra tengan oportunidades y tenemos que construir juntos las oportunidades porque como digo nadie ha logrado triunfar en la vida si es que no ha tenido una oportunidad alguien que le dé una mano los padres cuando tienen plata le dan un capital a su hijo para que inviertes y salga adelante con su negocio o a veces le damos una educación universitaria una beca al extranjero para que vengan con su título profesional y ahí sí su hora de trabajo su jornal de trabajo no es 80 soles 60 soles sino son miles de soles porque lo que está involucrando es su esfuerzo intelectual su capacidad profesional de resolver problemas que así nomás cualquiera no los resuelve estamos tratando de cambiar el Perú y cambiar Ayacucho porque en el Perú nos hemos acostumbrado a vender materias primas pero no a utilizarlas para darles valor agregado cuando yo por ejemplo pido una botella de agua y les digo se la vendo a 100 soles probablemente nadie me compre esa botella de agua porque pueden ustedes deducir el costo de cuánto vale esa botella con agua una botella de plástico y agua dentro y no valdría 100 soles pero si yo les vendo ese celular ese celular o la camarita esa y les digo que vale 200 soles ¿cómo podrían ustedes deducir el precio si es caro o es barato? no lo pueden hacer porque esas camaritas y esos celulares tienen un chip que es como una especie de cerebrito electrónico que es la que hace las funciones que tiene la cámara filma toma fotos amplía la foto graba etcétera entonces ¿quién hace eso aquí en Guamán en Guanta en Ayacucho? ¿quién lo hace? en Luricocho ¿quién sabe hacer eso? nadie sabe hacer eso y tenemos que pagar el precio que nos dice para tenerla y así el Perú paga un precio alto para vivir en la modernidad porque en el Perú no fabricamos las cámaras no fabricamos esa filmadora no fabricamos autos pero los utilizamos aquí llegan las combis yo he llegado a una camioneta he llegado antes en un helicóptero y no fabricamos helicópteros no fabricamos camionetas no fabricamos combis no fabricamos ni siquiera celulares y entonces ¿cómo resolver el problema del futuro? para nuestros hijos sobre todo ¿quién sabe cuántos años más viviremos nosotros? pero nuestros hijos ¿cómo aseguramos? que ellos no tengan que pagar cada día más plata por vivir en la modernidad porque si les quitara todo todo lo que se ha construido fuera probablemente se quedarían en ropa interior porque hasta los tintes muchas veces vienen de afuera muchas veces estos tintes que le ponemos al poncho a nuestra ropa vienen de afuera no se hacen acá necesitamos entonces mirar inteligentemente el desarrollo para nuestras criaturas para nuestra familia para nuestra tierra que merece un futuro porque el Perú si tiene historia el Perú no es un país que se hizo de la noche a la mañana que a alguien se le ocurrió construir dividir un territorio y decir esto se llama Perú no aquí el Perú es una es origen de una de las civilizaciones más grandes del mundo el imperio Inca que fue la que trajo la tecnología la que invirtió en desarrollo científico y logró unir toda la zona de Sudamérica prácticamente en base a la sabiduría en base a que era un imperio que tenía inteligencia ¿qué pasó de esa época a hoy día? que no estamos produciendo valor agregado no aplicamos valor agregado a nuestros productos estamos produciendo chirimoria palta pero ¿por qué no podemos hacer productos industrializados de la chirimoria y de la palta? ¿por qué no podemos hacer de Ayacucho una región donde hayan industrias? esa pregunta tenemos que hacérnosla y buscar la respuesta y mientras no encontremos la respuesta la gente los jóvenes se irán a la capital se quedarán los viejos se quedarán los que no pueden salir de de Luricocha los que no pueden salir de Guanta porque la gente se va a buscar su futuro fuera los jóvenes son los primeros que van a salir cuando se haga la carretera en vez de que salgan nuestros productos entonces tenemos que juntos desarrollar Luricocha desarrollar Ayacucho y por eso digo que es muy caro ponernos a pelear es muy caro pelear entre el alcalde el presidente regional o el presidente de la república porque si no se paraliza todo es por eso que trabajamos de la mano y tenemos que ayudar a resolver el problema que tenemos aquí como Estado yo puedo hacer una parte pero no puedo hacerlo todo porque yo no me meto a tu casa tú tienes también que comprometerte a desarrollar Luricocha no puedes esperar que todo llegue del Estado más bien es al revés ustedes tienen que hacer primer esfuerzo porque nada es gratis en la vida nada ni el agua es gratis estos proyectos de irrigación que están pidiendo ¿no? el de Muelajocha y otros más es plata hoy día nosotros hemos creado el programa Mi Riego con mil millones de soles de los cuales 600 están yendo a Ayacucho en programas de irrigación de repensamiento de agua pero sabemos que todavía faltan programas faltan proyectos de irrigación entonces necesitamos trabajar de la mano con Wilfredo de la mano con los alcaldes para que presenten sus proyectos y se hagan bien porque si se demora el proyecto para el burócrata de Lima dicen mejor para mí no suelto plata no tengo chamba pero si le ponemos los proyectos lo vamos a obligar a trabajar a que chequeen los proyectos y que suelten la plata y eso es lo que tenemos que hacer yo en este caso como presidente de la república no defiendo al burócrata defiendo a la gente que requiere su proyecto ya lo defiendo ustedes le pongo del lado del alcalde y del presidente regional y los apuros que me entregan los proyectos para el largo para que tengan su agua pero eso no es gratis eso le cuesta cuesta plata y como cuesta plata y es plata de todos nosotros tengo la obligación de que esos proyectos estén bien presentados porque si no se pierde la plata y es plata de todos nosotros si fuera mi plata no habría problema porque al final uno hace nuevamente trabajo y gana su plata pero cuando es plata de todos yo tengo que rendir cuenta a todos ustedes por la plata entonces tiene que ser bien hecho esos proyectos también podemos acompañar y trabajar en el tema de las carreteras porque también es importante la carretera porque hoy día el tiempo tiene valor antes el tiempo no valía nada hoy día el tiempo tiene valor si ustedes se van a demorar cuatro horas en ir a su centro de trabajo pero después lo pueden hacer en una hora dos horas están ganando dos horitas para ustedes para ustedes y eso tiene valor por eso necesitamos poner carreteras para también abaratar los costos de sacar nuestros productos al mercado y si su presidente regional y su alcalde me dicen bueno nosotros nos ponemos a trabajar la carretera Luricocha San José de Sexta creo que es San José de Sexta estoy viendo si están atentos entonces si se van a poner a trabajar yo los ayudo porque a los ciosos no los ayudo a los ciosos yo no los ayudo pero si su gobierno regional y su alcalde provincial se pueden a trabajar y dicen presidente nosotros vamos a hacer esto estamos haciendo convenio con el ejército para que entren las maquinarias y nosotros vamos a poner también nuestra plata queremos que nos apoye con todo gusto porque da gusto apoyar da gusto apoyar al que trabaja y no al que simplemente no trabaja y está esperando que llegue papá gobierno y que le ponga todo gracias un poco más yo me pongo entonces el presidente regional o el alcalde porque tenemos que resolver los problemas no solamente en Luricocha como en Luricocha hay cientos de miles de distritos a nivel nacional que tienen estos problemas y tienen problemas más graves todavía problemas mucho más graves entonces ahora mi condición no solamente de ayacuchano sino de presidente de la república tengo que mirar por todos por los 30 millones de la república de las letras por los 30 millones la república